Los de taco Puta pero tierna Loca pero atenta Todo me recuerda Y en donde tengo fuerzas Va toda esta mierda Que ya no soy esa Y yo con esa Sabe que me corren que las piernas Me hace dulce, me hace eterna Soy tan suave, tan viola, tan soportable Entenderme, pero estoy mal Y no me besa Me he cansado de ser buena Solo quiero respirar Siento si eso te molesta Solo respira, aunque pueda molestarte amor Solo respira, aunque pueda molestarte amor He intentado abrir las puertas De mi corazón Pero este juego es una trampa Sobre que hoy se ha sido No sé qué decir Puta pero tierna Siempre estoy atenta a mi alrededor Por mi penteza No tengo paciencia Ni pudor Con esta sangre Que me corren que las piernas Me hace dulce, me hace eterna Soy tan suave, tan violeta Soportablemente Estoy mal y no me besa Me he cansado de ser buena Solo quiero respirar Siento si eso te molesta Aunque pueda molestarte amor Aunque pueda molestarte amor Solo respira, aunque pueda molestarte amor He intentado ser pero fiel Si hay que ver Oye, Marika, que van a preso Con esta sangre Que me corren de las piernas Me hace dulce, me hace eterna Soy tan suave, tan violeta Soportablemente ¡Venga! Estoy mal y no me besa Me he cansado de ser buena Pensando que Respiras que esto Si eso te molesta Aunque pueda molestarte amor Aunque pueda molestarte amor Solo respira Aunque pueda molestarte amor Aunque pueda molestarte amor Oye, Marika, que van a preso Aunque pueda molestarte amor Aunque pueda molestarte amor Solo respira Aunque pueda molestarte amor Oye, Marika, que van a preso Oye Oye Con esta sangre Bye поэтому ¡Ahora sí!